Hola, bienvenidas de regreso a mi canal. En este video no les hice un intro. Estos clips son de hace unas semanas cuando fui con el oficio. Y voy a combinar los vlogs con lo que hice ayer, que fue vacunarme. Así que sigan viendo. Trata de que tus rodillas vayan hacia afuera, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Aquí? De acuerdo. Tu ovillito tratamos de un poquito, ¿verdad? Aquí. Ahí ya estira los de abajo. Y ya de aquí. Detrás. Y ya revanza de aquí para atrás. Apoya, 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 apoya. 5 bien hechas. El tiempo que nos tomen. A los 10 bien hechas, ¿verdad? Voy a la izquierda allá. Lo regresa y regresa al mismo, ¿verdad? A la vista, ahí está. Todo el cuerpo. Tú no caminas así. Así como avanza tu pie, avanzas al mismo peso, ¿verdad? Exacto. Mucho mejor. Al tiempo pasa nada. ¿Qué pasó? Mariano. Ahorita te siento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es una vez que nos estamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Ahí donde estás agarrando abajo? ¿Aquí? Ajá Ok, no hay problema Si sale alguna molestia, me dices, va, igual que ahorita Ahí, arriba ¿Dónde? En la... ¿Acá? Sí Ok, eso es por apretar, va Si ves que es donde estoy apretando, normal Ya me también un poquito de molestias que salgan aquí Son normales, pero mientras no sea nada fuera de lo normal ¿Tanta de hacer fuerzas? Ya salimos del fisio ¿Cómo me fue amor? Bien ¿Bien? Casi me desmayo, déjame pongo mi cinturón de seguridad Sientí como que me iba a desmayar porque le estaba poniendo mucho peso a mi pie Pero ya con nuestros ejercicios mejoró un poco más Y pues ahí la llevo Espero pronto ya poder caminar al cien Pero, antes de que me sintiera así como que me iba a desmayar Sientí como que iba a llorar, ya no quería Porque me estaba doliendo mucho, pero Quería empujarme un poquito más Para poder, pues acostumbrarme más a caminar Y apoyar mi pie Pero so far so good, ¿verdad? Super good Y ya vamos de regreso a casa, ahora sí vamos a plantar ¿Es rosales o no? Ayer no pudimos plantar porque empezó a llover Pero ahora sí ya vamos a plantarlos Se los enseño cuando lleguemos Bye Miren los rosales Este es el rojo, uno blanco y uno rosita Queremos comprar uno naranja y ponerlo hasta allá La rosita va a ir acá Y la roja acá Le voy a estar ladrando en la ventana Y la la también Shhhh Silencio Miren Y están de lloronas ¿Me ayudo con mi muleta más? Esperen, voy a agacharme un momento Pero, ¿qué es eso? Es un blanco que está ahí Guacalas estamos viendo ¿Ya lo vieron? Estos son los que tengo Qué asco Uhhh Ya van dos de tres Falta la rojita La más grande Bueno, alta Y aquí pues nunca vamos a poder acomodar Porque aquí estacionamos el carro Así que no tiene sentido Miren mi romero ¿Se acuerdan cuando? Ah, no se crean No les tomé foto ni video de cuando lo plante Pero aquí está mi romero enorme Aquí está la lavanda Y en medio está el orégano Que ese todavía no ha crecido mucho Pero ya está mucho más grande que cuando lo planté Aquí están estas florecitas bonitas No sabemos qué son Y mi novio ya va a plantar el rosal rojo Expertos de las plantas digan si está haciéndolo bien Hola, bienvenidas de regreso a mi canal Ya nos vamos a que nos vacunen Ahí está Chloe Escuchándome Pero no me marca mi novio Bueno Bueno, ¿qué te llevo? ¿Qué hay? Como un mini pie Ah, sí ¿Con qué le quieres la pintura ya? ¿Hay chiquitos? Chiquitos son de chocolate y vainilla De vainilla está bien Ah, me mentiste ¿Puedes de chocolate está bien? ¿Chocolate? Sí Bueno, ya nos vamos a que nos vacunen Voy a grabar la experiencia A ver qué tal Y tenemos la cita a las 12 Pero como está súper lejos Nos vamos a ir de una vez De hecho, nos teníamos que ir antes A las 9 Pero Nos hizo un poco tarde Y nos quedamos un poco dormidos Espero que no se haga tarde Y que todo salga bien Ahora sí me voy porque tengo que sacar el carro Y mi novio está en el loco Nos vemos illogительно conmigo Qué tal V boiled fondo Yo no que es Si No . La recomendación es el brazo de menor uso Puede ser el paso que ustedes gusten ¡Gracias! 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 Y a ver cómo nos sentimos en estos ratos, días, meses A ver qué sucede Y al rato tengo sesión con el fisio Así que a ver si no me siento mal para ese entonces Que no creo porque ahorita ando bien Pero a ver qué onda al rato Y mi novio me dio una patada por accidente Mientras iba caminando con las muletas Y pasé mi pie Bueno, no así como literal patada pues Pero el tren Pero sí así como que movió mi pie Y me salió horrible Siento que está como que un poquito hinchado mi pie Después de caminar, literal caminamos un buen Yo creo que caminamos más de lo que he caminado Desde que traigo muletas Pero todos se portaron muy amables Hasta eso, los policías también Y bueno, ahora sí nos vemos al rato Peace, Felicia Ya es el día siguiente y ayer ya no les grabé nada Porque llegamos súper cansados de la calle Todos los días estuvimos afuera Desde como las nueve y media Hasta las casi seis de la tarde Llegamos a la casa Fue muchísimo tiempo lo que estuvimos afuera Y ayer no pude ir con el fisio Porque como me vacunaron ayer Pues tenía dolor de brazo De hecho todavía me duele Es este con el que estoy levantando la cámara Voy a cambiarlo Porque sí me duele La verdad no creí que fuera a doler tanto Yo creí que estaban exagerando O sea, sí duele un poco Es tolerable Pero a la vez no tanto En la noche no podía dormirme de mi lado izquierdo Que es usualmente del lado que me duermo Porque pues sí, lastimaba Y ahorita tengo cita con La doctora rehabilitadora O ¿cómo se llama? A ver qué me dice en cuestión a mis incapacidades Y así Y vamos a ir a regresar unas cosas Ayer sucedió algo ¿Verdad amor? Ayer estábamos en Liverpool Y nos encontramos ¿A quién creen? Bueno, no, hoy no van a saber pues Pero nos encontramos a Yuya A Yuji's con su mamá Yuji's embarazada Y la verdad me dio como que entrepena Y no querer incomodarla Por eso no la saludé ni me tomé una foto Y a mi novio así No, pues voy a tomarte una foto Que no sé qué Y me dice O lo que puedes hacer es comprarle un regalito Para su bebé Bebé Mar Que pues todavía no nace Y yo así de Ay, no sé ¿Lo hago o no lo hago? Y total que pasamos así Por donde estaba ella Como dos o tres veces Y ya se me hacía raro Y cuando estábamos pagando Pues ya pagamos el regalito Porque sí le compramos algo Y volteamos y ya no estaba Y la buscamos así un ratillo Pero ya no la encontramos a Yuya Le mandé un mensaje por Instagram Y sí, pero pues obvio No creo que la haya visto Y esa fue la triste historia De la vez que vi a Yuya Y no me tomé una foto con ella ¿Ya animo? En algún otro momento Quizá la vuelva a ver ¿O no? Bueno, pues ya nos vamos Y los mantengo al tanto al rato A ver si me encuentro Yuya de nuevo Bye Estaba terminando de editar el vlog Y me di cuenta que no hice un outro Así que ese es el outro Espero que les haya gustado este video Esos clips que tenía guardados Desde hace ya algunas semanas Y no los había editado No olviden suscribirse al canal Prender su campanita de notificaciones Para que sepan cuando subo un video nuevo Y darle like a este video Nos vemos en el próximo video Adiós Nala Muy bueno Y no lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.